¿Qué tal amigos? De regreso aquí a Buenos Días Latino y tengo pues el honor de presentarles por acá a unas personas muy importantes porque traen mucha alegría a la Bahía de Tampa, sobre todo se está acercando otro fin de semana festivo, el fin de semana que marca el final del verano y hay que celebrarlo por todo lo alto. Y qué manera de celebrarlo, nada menos con Fran Reyes, el príncipe de la bachata que además dice que cumple 20 años de carrera y lo viene a celebrar aquí a Tampa y a Rancho Las Palmas. Así que primeramente vamos a presentarles aquí a todos nuestros invitados especiales, por acá tenemos a Iraima Díaz, representante del Rancho Las Palmas, tenemos a Noel Sánchez, el promotor de este tremendo evento y Kuki, ustedes la conocen, la gente que no conozca a Kuki pues se la están perdiendo porque Kuki es una de las cantantes más especiales que tenemos aquí en la Bahía de Tampa, tiene su producción más reciente con nosotros, la vamos a ver más adelante y también se va a presentar en este tremendo evento. Pero bueno, primeramente, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias por traernos. Iraima, cuéntanos, preparativos para este tremendo evento, tú en representación de Rancho Las Palmas, qué nos puedes decir sobre este evento que se aproxima. Con mucha emoción porque siempre Fran Reyes fue uno de mis bachateros, como el príncipe de la bachata, quería que estuviera acá con nosotros pronto y gracias a Noel Production, estamos haciendo este sueño realidad y bueno, me siento, bueno, gracias por invitarnos, ustedes siempre nos apoyan a Rancho Las Palmas, apoyan todos los eventos y es un evento que yo, es familiar, ¿sabes? Rancho Las Palmas siempre va desde la abuelita, o sea, es un momento de encuentro con la gente que quiera pasar un rato diferente. Y bueno, con muchas expectativas, tenemos a Kuki que va a abrir el show, tenemos otra banda también de Santo Domingo, se llama Leña Van, viene de Orlando, un artista también que se llama Galán. O sea, tenemos diversas sorpresas. Lo bueno que tiene Rancho Las Palmas es que uno puede sentarse, disfrutar de la buena música, del ambiente, comer, porque hay una comida exquisita siempre allá, tomar su cervecita bien fría, refresco, lo que uno quiera, disfrutar del campo, siempre estamos metidos en la casa, en la ciudad y no nos damos ese poquito de aire fresco y de aire libre que necesitamos de vez en cuando. Me parece que eso es un día especial, sobre todo cuando el lunes no hay que trabajar. Uh, sí. Así que verdad, se descansa el otro día de la juerga. En realidad lo hicimos con esa intención, todo es como que ha pegado la fecha y bueno, como te digo, Noel ahorita hablará contigo. Pues vamos a hablar ahora mismo con él. Noel, cuéntanos, este espectáculo de Fran Reyes, ¿qué tiene de especial? Me dice que son sus 20 años en la música, su aniversario. Sí, celebrando su 20 aniversario, hablé con Fran ayer, él de verdad está emocionado por celebrar esa fecha especial de él aquí. Ha oído del Rancho Las Palmas y de verdad que es un evento familiar, es una cosa, yo nunca he hecho un evento así, pero yo mismo estoy emocionado porque están para los niños. Los niños de 12 para abajo entran gratis, van a ver bouncy house, van a ver payasos, van a ver diversiones para los niños, también para los adultos. Como usted dijo, buena comida, buenos servicios, va a ver sombra, hay donde sentarse, va a ser un espectáculo, creo yo que va a ser. Bien, bien, bien bueno. Claro que sí, y ahí estará Fran Reyes cantando todos sus éxitos que son muchísimos estos, que conocemos en su música. Quién eres tú, princesa, el alcohol, ajena, todos los éxitos de Fran Reyes lo van a oír ese día. En vivo, sé que no va a ser con pistas, nada de eso, en vivo. No, en vivo, con sus músicos, viene con un sonido nuevo que tiene, todos los músicos van a tener su monitor, va a ser un sonido de verdad espectacular. Y es importante que recalquen lo de la sombra, porque la gente dice, un rancho, uy el sol que va a haber allá con el calor que hay, no, pero ahí hay, el área del escenario está completamente bajo techo, con asientos y mesas para que las personas puedan disfrutar cómodamente. Y es más, yo creo que pueden llevar hasta sus próximas sillas, ¿verdad?, y acomodarse. Sí, sí, su mesita, este, allí, bueno, por eso se llama Rancho Las Palmas, porque hay muchas palmas para sentarse o acostarse. Sí, claro, la 5909, Hartford Street, 336-19, este, bueno, también puedo hacer un anuncio, nos vamos a tener un after party en Club 92, que es un club de un puertorriqueño, pero es 100% para todas las banderas. Y bueno, ese after party va a tener música en vivo también y unas sorpresas más. Que bueno, eso es la carretera 92, exacto. Y ahora vamos a hablar con Kuki, porque Kuki también, Kuki lleva años aquí en la Bahía de Tampa, deleitándonos a todos nosotros. Ella, además de ser cantante, también es DJ, es una mujer totalmente versátil, multifacética, y ahora tienes pues esto, un merengue, una producción merenguera, y vas a estrenarla ya, cuéntanos qué vas a hacer en el Rancho Las Palmas. Bueno, es un tema que se compuso y se hizo hace cuatro meses, estamos promocionándolo, y gracias al Rancho Las Palmas, a Iraima, y a toda esta gente que siempre apoya el talento local, nos invitan a presentar este tema. Ahí, más adelante me dijeron que iban a estar presentando, ah, están presentando el videoclip en estos momentos. Exacto. Sí, es un tema que se hizo aquí en el área, se grabó el video también aquí en la Bahía de Tampa y San Petersburne, es una producción con muchísimo cariño, es local, es un tema que compuse con muchísimo amor, es mucho talento local involucrado en esta producción, entonces nos gustaría que nos apoyen, lo pueden ver también en YouTube, el video, la música está a la venta en Amazon, iTunes, y qué te puedo decir, esperando que el público los reciba con muchísimo cariño como se hizo para ellos. Se llama Regrésame la Luna, ¿verdad? Regrésame la Luna. Aquí tenemos la portada de... Oye, ¿va a haber oportunidad para que tú cantes a dúo con Fran Reyes algo ahí o no? No me han dicho nada, pero sería increíble. Vamos a tratar. No te imaginas eso, sería Kuki y Fran Reyes, el dúo de la historia, imagínate. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, estaremos al tanto de todos los detalles y según vaya acercándose la fecha, pues tendremos también más información sobre la presentación de Fran Reyes, celebrando nada menos que su aniversario número 20 aquí en Tampa, un privilegio. Una fiesta muy grande y perdona que te interrumpa antes, no sé si ya vamos a finalizar, quiero dar mi número de teléfono. Adelante, adelante. El 813-739-9067 para cualquier información y los tickets... Repítelo despacio otra vez. Ok, 813-739-9067. Ok. Y nuestra página tiquering.com que ahí pueden adquirirlos por internet y los puntos de costumbre. Perfecto. Ajá. Y rancholaspalmastamba.com. Exactamente. Bueno, pues a todos muchas gracias y vamos a ver, estamos tratando de lograr una entrevista con Franca antes del evento, así que vamos a hacer lo posible para tenerlo aquí a través de, aunque sea de cámaras de vía Skype con nosotros en Buenos Días Latino. Pero gracias, muchos éxitos y aquí cuentan con el apoyo de todos nosotros en Buenos Días Latino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Amén. Amén.